Anastasio Somoza de Baile Anastasio Somoza de Baile nació el 5 de diciembre de 1925 en la ciudad de León, Nicaragua. Fue el tercer hijo de Anastasio Somoza García, jefe del ejército y hombre fuerte de Nicaragua desde 1934 y de la aristócrata salvadora de baile de Somoza. Él era el hermano menor de Lilian y Luis Somoza de Baile y miembro de una de las familias más aderinadas del país. Somoza inició su educación primaria en el Instituto Pedológico La Salle de Managua para continuar a partir de sus 10 años en la Escuela St. Leo, Florida. Posteriormente inició la secundaria junto con su hermana Luis en la Academia Militar de La Salle en Oakdale, New York. Luego de su graduación de secundaria, ingregó a la Academia West Point de la cual se graduó en 1946. A mi hermano le decía en Tachito, en la familia y en el colegio. A los 7 años de edad, mi papá decidió inscribirnos en el Instituto Pedagógico de La Salle. Uno de sus amigos más cercanos fue Pedro Joaquín Chamorro. Desde los 10 años de edad, a Tachito lo mandaron a estudiar a los Estados Unidos junto a mí y en la Academia de Florida. ¿Y alguna memoria memorable que tuvo? Sí, además de eso, fue muy importante verlo crecer poco a poco. ¿Y tuvo alguna esposa o alguna familia? Sí, en el año 1950 se casó con Hope Porta Correro y desde ahí nacieron, tuvieron sus hijos, 5 hijos. ¿Quiénes son? Son Carolina, Carla, Julio, Anastasio y Roberto. Bueno, muchas gracias. A su regreso a Nicaragua, asumió el control de los negocios familiares y empieza los suyos. Una de sus empresas más queridas fue Dismotor, una importadora de automóviles Mercedes-Benz. El 5 de diciembre de 1950 se casó con su prima, Hope Porta Correro de Baile. Anastasio y Hope tuvieron 5 hijos, Anastasio Jesús, Hope Carolina, Julio Néstor, Carla Ann y Roberto Eduardo. Anastasio Somoza fue comandante de la Guardia Nacional desde 1955 hasta 1967, año en que ocupó la presidencia. En el poder, reforzó inmediatamente el control político que se había relajado durante el mandato de su predecesor, Lorenzo Guerrero. Utilizó a la Guardia Nacional para callar o declarar fuera de la ley a los que se oponían a él y se enriqueció de la costa del país. En el año 1979, fue derrocado por una amplia oposición, encabezada por la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La verdad es que no estuve de mucha conexión por los primeros 10 a 12 años. Porque, pues, estuve estudiando en realidad y, pues, la verdad es que yo quisiera tener esos años de vuelta o tal vez pasar esos 10 o 12 años con él. Porque, pues, la verdad es que, pues, no valoré todos mis años de vuelta a que estuve con él. Pero, pues, esos años que estuve con él, tuve el honor de trabajar al lado de él como coronel. Así que, me tocó, bueno, traje el punto mano a mano en él militarmente y, pues, también lo vi con mi papá, que, tristemente, ya no está con nosotros. Fue asesinado cerca de su hogar en el exilio el 17 de septiembre del año 1980, a los 54 años, en Asunción, Paraguay. Fue asesinado por un grupo guerrillero argentino denominado Ejército Revolucionario del Pueblo, encabezado por el marxista revolucionario argentino Enrique Aroldo Gurian Merlot. Los guerrilleros le dispararon a la limusina Mercedes Benz, sin blindaje, y después terminaron el trabajo disparando un lanzacuentos. Bueno, eh, el funeral de mi papá fue difícil para mí y para mi familia. Eh, recordó que mi mamá estaba llorando y no podía parar de pensar la última vez que lo vi, la última vez que lo abracé. ¿no? ¿no? Porque lo abracé. Sí. ¿no? 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 Gracias por ver el video